En Durango fue detenido el anestesiólogo Omar N., quien presuntamente hizo un manejo inadecuado de los medicamentos en cuatro hospitales, justo donde sucedieron los casos de meningitis que hasta el momento han cobrado la vida de 35 personas. Se llevó a cabo la detención en base a una orden de aprehensión otorgada por un juez de control en contra de un médico de nombre Omar N. La Fiscalía de Durango confirmó la detención del médico anestesiólogo a quien se le responsabiliza de haber originado el brote de meningitis en cuatro hospitales privados de la capital. Presuntamente el anestesiólogo suministraba sus propios medicamentos que además no resguardaba de manera adecuada. Con el avance de las investigaciones se determinó que el medicamento fue contaminado in situ, es decir, en el lugar, una vez que se abría el medicamento, hay medicamento de reuso, hay medicamento que no fue debidamente manejado, que se conservaba en refrigeradores que no eran de grado clínico, única y exclusivamente se les ponía algún algodón o torunda para taparlos y se mantenían ahí. Esta detención se suma a la del extitular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Durango y un supervisor, quienes encontraron fallas operativas en los cuatro hospitales privados, pero no lo sancionaron. La detención del ex titular de la COPICEDE estatal, Joaquín N. y de Guadalupe N., ambos por hechos constitutivos de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y homicidio, ya que de haber emitido las observaciones y sanciones correspondientes se pudiera haber evitado la grave crisis de salud generada por un hongo que ocasionó meningitis micótica en las pacientes y por lo tanto la muerte de 35 personas y las lesiones en 44 más. Los detenidos fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Nº 1 a la espera de la audiencia de vinculación al proceso. Y no son los únicos que participaron, continúan las investigaciones por parte de esta Fiscalía General del Estado, y se continúa con el procedimiento en contra de los propietarios de los hospitales. De Pisa y Corre, con información de Omar Hernández.